Música Ella nace 5 de April 1990 Esta cantante, compositor y arreglista Y tengo un poquito de origen a su nombre también Hola, soy papi, con Jonathan Clarenda Buen venido en Dale Clave Música 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 Óptica Antillana Conocí como é óptica o prensa para pueblo Abrí de ya luna para ya viernes De ocho horas de mañana para diez horas de mañana Y dos horas para seis horas de tarde Y ya sabrá, taja abrí según cita Calla Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815 Y si bovisa, cuba guapa propaganda que den Dale Clave Descuento especial, Pablo Simplemente, campeón Música Música Sintoniza nos TV award Onda Kubota Download nos app, sea for the App Store of Play Store Y disfruta de nos programasyon y transmisyonan vivo completamente gratis Música Hayan notificasyon de boletina especial Y queda altanto de tour lo que ta pasa Paso cos cu ta de nos, conta con nos E canal netamente boneriano Música 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 y eso es mejor para esta busca en Chile. Si tú lo has podido, yo también lo puedo hacer. Me voy a preparar para que esté pronto, para que no haya miedo. Ya para más que un año nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y nos te veden cuadros para ayudar a frenar la pandemia aquí que da poner énfasis para todo el ciudadano que da usar tapabocas en el lugar del público y asegurando que no puede mantener la distancia social. Y aquí mientras tanto, nos no llega a la cantidad vacunada del 85% de nuestra población. Pese a ir visti a tapabocas según reglas existentes. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Y aquí tú te vayas a tapabocas según reglas. La gente tiene perspectiva de la gente. Son importantes recomendaciones, ¿no? Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Esa es mi redder. La que el confianza crea en tu corazón, al menos que no entiendes todo. Nuestra historia, pasar que no está, de donde no sabía, vacina ya, en donde no sabía. La herencia de un nuevo es la llave del pasado y es la puerta para el futuro. Ya está más con un año que no está viviendo de un normal nuevo. Tapa boca, desinfectar man, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia con el mundo completo que está pasando. Nos deseo estar para volver a un buen camino para recibir visitas de turistas, para hacernos la economía por ir a turistas. Para nos abrazar a un ser querido y a un ser humano. Y más importante estar en compañía de nuestras familias de manera acostumbrada. Pese a ti, usa la boca y vas a vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nosteve. Nostevebonera.com Wagnos TV, una cubota. Flamingo TV, una cubota. ¡Thank you my God! Buenas noches. Buenas noches. Otro interesantísimo, darle clave, darle a sintonizar, buen canal netamente de Boneyliano, NOS TV. El día domingo nos atrecemos, el programa aquí para vos ser conocido, NOS ARTISTAS NAN de Boneylo. Ahora vamos a ver, papi, con Jonathan Clarenda, donde es Robin, donde es Robin con que hace basta, que está haciendo, basta. Interesantísimo. Un momento a mire que nos tiene, él ha venido con su copa, mas es un grande mes, para contarnos de su trayectoria. Jonathan, Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, nuevo televidente. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación de darle clave de una manera simple. Nos está comenzando aquí, From Scratch. Contanos, From Scratch. ¿Quién es Jonathan Clarenda? Bueno, Jonathan Clarenda es un hombre que fue pequeño, estima algo que se llama música. Lo que se llama algo más, algo más grande, la música es algo relajante. Es algo más importante de mi vida. Sí, correcto. Es algo más importante de mi vida. Es una lanta de mi vida. Sí. Con un poco de feelings para música, cantamiento. Es algo más grande de mi vida, pero me he hecho con un instrumento también. Sí, me he hecho con diferentes instrumentos. Correcto. Cuarta. Cuarta, tambú, wiri. En cambio, por estar con bass, me he hecho. Me he hecho. Ok, ok. Piano sigue, ¿no? No, 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 no. Sí, ok. Sí. Jonathan, ¿cómo comienzas? Una vez comienzas. Ok, mi territorio normalmente es de 20 años, 21 años. Yo estoy de 31 años, ¿verdad? Sí. Entonces, en 2000, me he comienzas, me he llamado el comienzo de mi territorio, de 20 años de carrera. 21 años de carrera. 21 años. Correcto. Sí, estaba en 2000, como sub-stage, para promedio de Encanto Criollo Juvenil. Ok. En 2000, participando junto con la agrupación MDM, de guía de Margrit Hansen. Entonces, con un compositor de Veronica Mercer, mi tante grande. Entonces, un cinema comisario. En realidad, de carrera, no hay nada en la música, pero, no hay nada. Pero, no hay nada. En el cantamiento, de las que me han diseñado, mi tiente. Ya sabes, mi tante canta, mi tante canta. Sí. Mi tante tocar así. Mi tante, mi tante cantar, mi tante canta, Mi tante, Mi animo a mi tante. Mi tante algo, si es algo así, mi tante, mi tante. Mi tante, mi tante. me pidieron que nos iba a participar en canto criollo, juvenil. Entonces, yo decidí ir a canto criollo. Entonces, eso es algo que comienza. ¿Comienza en canto criollo? Canto criollo. Ok. Entonces, ¿qué año para canto? Mi prometto estaba en el 2006, juvenil. En el 2006. ¿2006, juvenil? Juvenil. Con Pretenders. ¿Con Pretenders? Correcto. Algo con... Por cierto, Big Papa. Sí. Un hombre con un poquito de respetaje. Tiene que guardar, tiene que ir a la chuta. Sí, sí. Me voy a mirarle, por último, arriba a Facebook. En el 2006. Correcto. Con Pretenders. De Estadio en Playa. ¿Qué tal llama la tumba? La tumba se llama Salón de Humileo. Si me noterá. Noche Coffee. Es que vienen. Ajá. Para mí. Noche. Noche Coffee. Sí. Noche Coffee. Nos tiene un video, eh, Jonathan. Sí. Nos tiene. ¡Guau, guau, guau! Noche Coffee. Noche Coffee. Nos tiene un video. En el 2006, Jonathan Clarina cantando junto con Pretenders. Sí, sí, sí oilí. Ah mi nada deTeizzás, el chaval de un tweeting. ¡Ay! Ah mi nada deTeizzás, el chaval de un vídeo. Ohhhhh yeah future. которder... Trees como el congadero. ¡Etozon! Trees como el hotel, reach cinco core dentro. Música 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 Música